Por eso cuando todos digan que sí, yo voy a decir que no Porque de alguna forma la contradicción es mi manera de actuar Porque no puedo, porque no quiero deriguar a los demás Porque yo tengo, porque yo soy un corazón rebelde Un corazón rebelde, que cuando lo provocas se esconde entre la gente Un corazón rebelde, que nadie lo comprende, que solo necesita un poco de tu amor Por eso es que voy a pelear este amor, aunque nos digan que no Porque aquí dentro de mi corazón, algo me dice que sí Que si tú quieres, que si yo intento, al final va a resultar Porque yo tengo, porque yo soy un corazón rebelde Un corazón rebelde, que cuando lo provocas se esconde entre la gente Un corazón rebelde, que nadie lo comprende, que solo necesita un poco de tu amor Y si no quieres será todo en vano Y si lo intento y tú no estás aquí Dime cómo controlo este sentimiento aquí dentro Si mi corazón grita que no puedo estar un día sin ti Un corazón rebelde, un corazón rebelde Un corazón rebelde, que cuando lo provocas se esconde entre la gente Un corazón rebelde, que nadie lo comprende, que solo necesita un poco de tu amor Un corazón rebelde, un corazón rebelde Un corazón rebelde, un corazón rebelde Sobre de que intiendas que todo lo hablas queridas Un corazón rebelde, que cuando lo provocas se esconde entre la gente Corazón, yo quiero que entiendas mejor, no lo hago así